Bueno, buenas noches, gracias por estar acá, estamos hoy realizando el sorteo especial con el primero y segundo premio, como podrán ver acá, del sorteo por pago contado, no decimos pago contado, sino sorteo especial a quien ha abonado, adquirido la rifa en 6 cuotas. Y ya tenemos los ganadores, el primer premio adjudicatario de 300.000 pesos, el número 0799, 0799, y el acreedor es Marcelo Carranza, siendo su vendedora Mari Bachés, y el segundo premio por 200.000 pesos, el número es 2072, 2072, adjudicatario Javier Reynoso, y lo vendió Marisa Villarruel. Y además, Marcelo Carranza, primer premio de los sorteos mensuales, se hace acreedor a 50.000 pesos. Agradecemos, estos son los ganadores, y agradecemos a todos por creer en nosotros y comprar siempre la rifa que nos hace falta, y bueno, ustedes saben cuál es el destino, el cuartel que todos pueden ver pasando allá por Alsina. Les agradezco a todos, buenas noches.